El modo dórico es uno de los más utilizados en la música. Cuando hablamos de modos nos estamos refiriendo a escalas que son modales, a diferencia de las escalas tradicionales que son de música tonal. En esta oportunidad estamos hablando de música que es modal y seguramente puede sonar un poco complicado, pero es cuestión nada más de sentir la sensación que nos están dando de esas escalas y esas notas. Ahora, yendo directamente a la música, ¿cómo se arman las escalas modales? Bien, nosotros tenemos siete modos, de los cuales hoy vamos a ver uno solo, que es el modo dórico, y este modo dórico se hace desde el segundo grado de una escala mayor hasta el segundo grado, o sería su mismo grado, una octava por arriba. Voy a tomar por ejemplo la tonalidad de Do mayor. Dentro de esta misma escala podemos encontrar el modo dórico partiendo desde la nota Re, con las mismas alteraciones de Do mayor. En la música modal, por lo general los acordes se mantienen durante muchísimo tiempo para afincar esa sensación. Voy a dar un ejemplo tocando la nota Re en el bajo de lo que sería la cuarta cuerda, y ahora voy a tocar una escala dórica, que serían las notas de Re hasta Re con las alteraciones de Do mayor. Dado este ejemplo, podemos deducir entonces que si queremos tocar Re dórico, vamos a tocar las notas de Re hasta Re con las alteraciones de Do mayor. Si queremos tocar, por ejemplo, La dórico, tendríamos que tocar las notas desde La hasta La con las alteraciones de Sol mayor. Es decir, siempre vamos a pensar un tono abajo en lo que sería la tonalidad para saber qué alteraciones vamos a utilizar. Y podemos hacer este ejercicio mentalmente. Si queremos tocar la escala de Si menor dórica, entonces vamos a utilizar las alteraciones de La mayor, siempre un tono por debajo. Si queremos utilizar Mi dórico, entonces tendríamos que utilizar las notas de Mi hasta Mi con las alteraciones de la escala de Re mayor, y de esa manera vamos a poder desbloquear todas las escalas dóricas. La última pregunta, que todos se van a estar preguntando. ¿Cómo podemos emplear la escala dórica o en qué momentos utilizarlos? Bien, por lo general cuando tenemos un acorde que se está alargando durante muchísimo tiempo, podríamos hacer un intercambio de escalas. Podríamos tocar la pentatónica, la escala menor natural, la escala menor dórica, y de esa manera crear diferentes sensaciones. Me gustaría colocar como ejemplo Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd, donde comienzan en un acorde de Fa sostenido menor, y se van paseando entre la escala menor, un poco de la escala pentatónica, y por último empiezan a utilizar el modo dórico. Eso enriquece mucho más la sonalidad del acorde, da muchísimas más sensaciones auditivas, y sencillamente lo hace menos aburrido. Esa es la gracia de utilizar los modos. Así que sin más nada que decir, esta es una breve explicación del modo dórico para entenderlo de una manera un poco más intuitiva, sin depender tanto de la teoría.